¡Hola, misitos! ¿Cómo me les va? Les habla Doña Berta, su abuelita de la tecnología, y estoy muy contenta de estar con ustedes. Imagínense que hoy les voy a explicar cómo era que se hacía ese cuento del marketing digital, que le llaman hoy en día. Pero cómo era que se hacía eso en mi época, sí, señores. ¡Colombiana es la nuestra! ¡Colombiana es la nuestra! ¡Colombiana, la nuestra! La publicidad sí que ha cambiado, mijitos. Por ejemplo, en mi época, una de las herramientas más famosas y que aún se conserva es el voz a voz. Yo compraba lo que me recomendaban mis amigas. Y felices vacaciones. ¡Sobre ruedas! Almacenes ley, todo para la familia. Ahora las personas que influyen en nosotros se llaman influencers. Ellos son quienes nos invitan a inclinarnos por ciertos tipos de productos. También recuerdo que en mi época los comerciales eran muy distintos. Mostraban a la familia en la mayoría de los casos. Y niños, eso sí, no podían faltar los niños. ¡Ay, cómo cambian los tiempos! ¿Qué manera para compartir contigo con todos tus lindos bebés? Imagínense, sí señores, eso antes era más fácil. Uno hacía publicidad, era con los amigos. Nos vemos en una próxima. Se cuidan, chao.